El Deporte de Osorno El Deporte de Osorno El Deporte de Osorno Con una ceremonia de celebración de los 75 años de la Asociación de Ferroviarios Jubilados y Montepiadas de Osorno, se inauguró un museo ferroviario con imágenes y piezas que rememoran la historia ferroviaria local. Aquí, el deporte ocupa un lugar importante por un paso por los trofeos, fotos e historias que ha dejado la institución en el deporte local. Por la pelota entré aquí, me trajeron allá de Santiago, me trajo Castillo que era el cargado acá. Cuéntenos del equipo, ¿usted de qué puesto jugaba? En primera jugaba. ¿Qué puesto jugaba? Yo jugaba de centro delantero en ese tiempo, ahora le cambiaron. Cuéntenme, ¿cómo era el equipo donde usted enfrentaba, que usted defendía, ferroviario? Y cuéntenos también, ¿cómo era el fútbol en aquellos tiempos? ¿Cómo era la liga? No era harto competitividad, éramos, harto competitividad. Había, aquí estaba, ¿cómo se llama? El español, entró el último español, estaba Osorno Atlético, el más antiguo de aquí era el Osorno Atlético. ¿Cómo se llama? El Arturo Prada, el Royal, el O'Higgins y Ferroviario. Después entró Bancario, todos esos eran los equipos que formamos aquí. El último que entró fue el Añule Rupanco a competir acá también. ¿Y jugaban donde la cancha del ferro, ahí en ojerío? No, jugábamos todo en el parque, en el parque jugábamos todo. En ese tiempo era cancha de maicillo, parquechón, era maicillo ahí, una caída que ha pelado, todo rajuñado. ¿Y cuánto tiempo jugó por el equipo, por Ferroviario? Porque imagino que por lo mismo el hecho de trabajar acá en Ferroviario, en Ferrocarril, tenía que defender la camiseta del ferro nomás. Del ferro nomás, más o menos como cinco años jugué, jugué en el equipo. Después lo que me limitó fue el alma, lo que me limitó a jugar. ¿Y qué recuerda usted de ese equipo, del fútbol, cómo era el compañerismo, cómo era la preparación, cómo era juntarse a jugar a la pelota los fines de semana? Mire, nosotros éramos, por ejemplo, no hacíamos poca gimnasia, pero el trabajo mismo que teníamos era de puro ñeque. Cargar durmiente, hacer fuerza. Así que cuando jugamos con los otros equipos, era enseñarte con nosotros. Claro, ellos querían más lesionados que nosotros, porque éramos más duros. Y de su equipo puntualmente, bueno, ¿sacaron algún campeonato, alcanzaron a ganar copas en esos tiempos? Sí, varias copas, ahorita todos los premios ya ríos. Claro que esos premios los ganaron otros, que estuvieron antes que mí. Yo vine a ganar ahí por el Caupolicán y otras copas más chicas, nada más. Porque me imagino que eran bastantes los campeonatos que se jugaban en esos años. Sí, pues bueno. El ferroviario también se jugaba con los mismos equipos ferroviarios, iba en gira para allá, hacían Olimpiadas Ferroviarias también. También había copas de ahí. Pero yo no participé en eso. Y cuando dejó jugar, me imagino, pero igual seguió ligado, me imagino. No, seguí ligado, después jugué por los viejos crascos. ¿Hasta qué edad jugó la pelota? Yo jugué hasta el 60. Y de ahí a descansar, de hincha. De hincha nomás. ¿Tiene bonitos recuerdos, me imagino? Bueno, claro, todos mis compañeros. ¿El deporte se hacen grandes amigos? Lo hacemos grandes amigos y... ¿Por qué han todos ido por ahí o no? Casi todos fallecidos. Yo nomás del equipo que es. Qué bueno que usted está encubriendo parte de la historia de Osorno, del progreso. Y me interesaba también tu presencia para que vea el deporte. Tenemos tantos trofeos de muchos años. Cosas que no tienen muchas instituciones. Como son, por ejemplo, estos balones de fútbol. Trofeos de muchos años. Y historia. Historia. Incluso ahora tenemos el honor de hoy día contar con un campeón de rayuela. Jubilado. Vesito jubilado. Así que feliz, feliz. Porque todavía tenemos la sangre ferroviaria que corre por aquí. Amigos del ferro. Que están hoy día. Efectivamente, el deporte sobre todo, por ejemplo, marcó un hito y aún sigue marcando. Porque nosotros tenemos hoy día en Osorno, tenemos la asociación, la liga ferroviaria. Tenemos el ferroviario viejo crack, el ferro vejería y el campeonato, o sea, el equipo de ferroviario de rayuela. Todos destacados jugadores. Así que, felices. Aquí tenemos historia. Y todavía nos falta por rescatar todavía muchos trofeos. Y esto, José Luis, queremos abrirlo a la comunidad. Para que vengan los deportistas a conocer la historia. Y todo gratis. Así que pronto queremos hacer una alianza con la municipalidad para que los consideren los CityTour. Tú mismo viste que está interesante nuestra muestra. Oye, cuénteme, Viquino, que el amor por la camiseta, digamos, por los ferroviarios, por el deporte, justamente, lo han ido heredando ustedes a los hijos, a los nietos. Sí, de hecho, iba a ir ya tres generaciones ellos, tres generaciones de futbolistas. Por ejemplo, en el ferro, el famoso rey de copa. Todos, prácticamente, se fueron juntos para los senios. Los barrientos, los baes, los delgados, todos se fueron juntos. Y ahí están. No se fueron del contrario, han llegado gente. Y ahora quedaron los puros cabros jóvenes, pues, 16, 17 años. Bien, después. Así que tenemos para rato. Yo tengo varios nietos igual, así que como alguno de esos, no los voy a rescatar. Pero, como te digo, feliz porque la autoridad también se preocupa de esto. Porque esto estaba prácticamente cerrado. Y ahora tú viste. Ahora, esto es lo que queremos nosotros mostrar a nuestra comunidad. Como lo dijo el alcalde una vez, dijo, cariñosamente, ¿cuál es el aporte que hacen los ferroviarios a la comunidad? Esto es nuestro aporte. Abrir nuestra casa, nuestro museo para la juventud, para los adultos mayores, para el turismo. Eso es un aporte. Así que ahí estamos, contentos. Muy bien, continuamos con Osorno Deportes. Ligas a esa es lo que tenemos a continuación en nuestro informe. ¿Qué ocurrió con Español? ¿Qué ocurrió con Osorno Basketball? Sus encuentros y resultados a continuación en el siguiente informe. Con una derrota en su serie adulta, pero con tres victorias las menores, el cuadro de Español de Osorno se enfrentó este fin de semana a las Ánimas de Valdivia. En el gimnasio español de calle Santa Elisa se llevó a cabo esta nueva fecha de Liga Saesa, en donde la serie adulta nuevamente fue derrotado por 59-70. Definitivamente la serie adulta español no puede conocer la victoria y sigue perdiendo fecha a fecha. En la serie adulta, Deportes de las Ánimas dio cuenta de Español de Osorno por 59-70, 31-41 en el parcial, un partido en el que el cuadro local solo pudo contener ofensivamente a los fantasmas en el primer cuarto. Julius Hall con 17 puntos, 8 rebotos y una asistencia fue la figura. Por las Ánimas, Franco Morales se cuadró con 16 puntos y Diego Lau con 15 para el equipo valdiviano, que con su victoria alcanzó el primer puesto en la tabla de posiciones que comparte con sus vecinos del CDB. En español, Jorge Iguirés fue el goleador con 17 puntos, mientras que George Hall anotó 16 puntos. Donde sí tuvo resultados alegres fue en sus series menores. La sub-17 ganó 71-42, la sub-15 hizo lo propio por 79-57 y la sub-13 se impuso por 94-19. Recordemos que las Ánimas de Valdivia es rival directo en las pretensiones del equipo zornino por mantenerse en la categoría en la Liga Saesa. De esta forma, la tabla de posiciones en la categoría sub-17 se ubica en el quinto lugar con 14 unidades por delante de Ancud, también con 14, las Ánimas con 13 y Temuco con 12 unidades. En tanto, en su serie sub-15, Español Osorno se ubica cuarto lugar con 17, superando a Puerto Montt que también tiene 17 pero con un menor registro de canastas, las Ánimas 16, Temuco 12 y Castro 10. En su serie sub-13, Español se ubica tercero con 18 puntos por delante de Puerto Montt y Temuco con 17, Valdivia 16, Ancud 12 y las Ánimas 11. Para Español de Osorno era fundamental ganar las series menores para sacar ventaja, lo que finalmente ocurrió porque ganaron 3-1 en la general. Ahora el conjunto hispano jugará como visitante el día domingo ante el elenco de Puerto Varas. En la segunda división, el conjunto de Osorno Basketball consiguió cuatro triunfos como forastero ante el cuadro de Gorbea. En la categoría adulto ganó 54 a 92. En la sub-17 se impuso 53 a 77. En la sub-15 venció por un marcador de 47 a 73 y la sub-13 se derrotó al local por 48 a 56. Estos resultados dejaron al equipo adulto en el tercer lugar con 18 puntos. Mientras que en las series menores, en la sub-17 los Osorninos marchan primero con 22 puntos, seguidos de Alemán de Puerto Varas con 20. En la sub-15 Alemán va primero con 22 puntos. Los Osorno Basketball se ubican en el sexto lugar con 14 unidades y en la serie sub-13 los de Puerto Varas se alzan en el primer lugar con 22 unidades y Osorno Basketball se ubica en la segunda ubicación con 19. En la próxima fecha, Osorno Basketball recibirá precisamente a Alemán de Puerto Varas en el monumental María Gallardo. Continuamos desde Villa Olímpica en este interescolar sub-14. Ya vamos a tener el informe de lo que está ocurriendo. Ahora nos vamos hasta el sector de Franqui porque allí nuestras amigas de Descarriadas, del Roller Derby, también tienen una faceta un poco, digamoslo, un poco más delicada, con el patinaje artístico. Una gala maravillosa en la que se vivió en el sector de Franqui, decíamos. Vamos con las imágenes, con el informe de lo que se vivió este fin de semana allí. Con gran asistencia de público y mucha alegría se llevó a cabo la actividad presentada por el Club Deportivo Descarriados Horno Roller Derby y Descarriados Roller Derby, junto a padres y apoderados del Club de Patinaje Desca Kid, quienes organizaron esta actividad deportiva y artística. La gran gala de término de semestre fue la actividad que presentaron niñas del taller de patinaje artístico Patín Carrera y Roller Derby. La gala se empapó con el Circo de Soleil para atraer toda la magia y alegría del Circo sobre Ruedas. Esta jornada se desarrolló el pasado día sábado primero de julio en el gimnasio de la Escuela Juan Ricardo Sánchez en el sector de Franqui, en donde se apreció el talento y potencial de estas pequeñas patinadoras que entregaron un cuadro de colorido y alegría para todo el público que asistió. En total fueron 17 presentaciones y más de 80 patinadoras en la pista. La actividad llenó de emoción y felicidad para quienes prepararon, acompañaron y asistieron a la actividad. Hay que destacar que lo logrado este fin de semana es el fruto de cuatro meses de intenso aprendizaje para las pequeñas patinadoras que protagonizaron este maravilloso momento el pasado fin de semana. Bueno, esta es la gala de la Escuela de Patinaje que tenemos, la gala de invierno. Nuestras niñas comenzaron esta disciplina en abril de este año y dentro de estos meses hemos ido aprendiendo y enseñándoles pasos a patinar desde cero también, así que este es como el resultado del trabajo de estos meses. Y esta es como la finalización del primer semestre, así que con broche de oro, con el circo ambientado en el circo de soleil. Bueno, ahora viene el descanso, nosotras como equipo de Roller Derby tenemos un viaje, la próxima semana vamos a Neuquén, Argentina, a una competencia internacional, así que descansamos el mes de julio con competencia y todo con las niñas, así que volvemos en agosto y retomamos los talleres de la Escuela de Patinaje. Ok, y para continuar en nuestro Osorno Deportes, ahora sí vamos con el detalle de lo que se está viviendo aquí en la pista atlética de la Villa Olímpica de nuestra ciudad, en este campeonato de atletismo preparatorio sub-14, que es un apronte de lo que va a ser el provincial, hay atletas no solamente de Osorno, sino que de la región, es un apronte importante para deportistas y también para técnicos en la preparación, como decíamos, de lo que va a ser el provincial. El informe de esta actividad que reúne a los jóvenes atletas censados por la mañana, es la siguiente nota. Este fin de semana se llevó a cabo el campeonato de atletismo preparatorio sub-14. Este es un campeonato que sirvió a los atletas y técnicos para conocer los niveles de rendimiento deportivo de los niños de las categorías sub-14 y fue el último apronte para su participación en el campeonato provincial. Es por ello que no solo participaron atletas de Osorno, sino que asistieron igualmente atletas de otros puntos de la región. En cuanto a resultados, en 80 metros planos, la clasificación final fue encabezada por Katherine Horning, Martina Delgado, Carola Schengen, de Colegio Santa Marta, San Mateo y Alianza Francesa, respectivamente. En 150 metros planos, la clasificación final encabezada por Katherine Horning, del Santa Marta, Christiane Neumann, del Instituto Alemán do Sorno y Vanessa Enrique, de Proyección Siglo XXI. En 800 metros planos, Isidora Roja, del Instituto del Pacífico, Martina Vidal, del Colegio San José, Jarle Toledo, de Domingo Santa María. En 2000 metros planos, Emilia Salas, de Proyección Siglo XXI, Martina Vidal, del San José y Carla Mancilla. 80 metros vallas, Florencia Ampuero, del San Mateo, Laura Bustamante, de Alianza Francesa y Victoria Jiménez, del Colegio San Mateo. En la clasificación final, 80 metros vallas, esta fue encabezada por Catalina Ramírez, de Puerto Varas, Florencia Ampuero, del San Mateo y Jacinta Costa, de Puerto Varas. 3000 metros marcha, Monserrat Peña Fiel, de Alianza Francesa y Francis Cabriones, del Colegio San José. Salto largo, el listado encabezado por María Fernanda Reyes, del Colegio Santa Marta, Carola Schengen, de Alianza Francesa y Florencia Ampuero, del Colegio San Mateo. Salto alto, Christiane Neumann, Instituto Alemán de Osorno, Catalina Ramírez, de Puerto Varas, Laura Bustamante, de Alianza Francesa. Esto, entre otros resultados. En varones, la clasificación final, de 80 metros planos, fue encabezada por Rodrigo Cerda, del Instituto Alemán de Osorno, Javier Soto, Preciosa Sangre y Tomás Lindemann, de Puerto Varas. La clasificación final, de 150 metros planos, para Rodrigo Cerda, Instituto Alemán de Osorno, Javier Soto, Preciosa Sangre, Tomás Lindemann, de Puerto Varas. 800 metros planos, fue encabezada por José Luis Vial, de Puerto Varas, Simón Santibáñez, de Valdomero Lillo, Joaquín Ramírez, del Colegio Emprender. En 2.000 metros planos, José Grau, del Colegio San José, y Joaquín Ramírez, del Colegio Emprender. 100 metros vallas, Diego González, de la Alianza Francesa, Juan Honduruega, de Puerto Varas, Ignacio Sierpe, del Instituto Alemán de Osorno. En otras pruebas, lanzamiento de la jabalina, Manuel Vázquez, el Instituto Alemán de Osorno, Martín Cárcamo, del San Tomás, Cristóbal Holzman, del Osorno College, entre otros resultados que se dieron en la mañana del día sábado. Esta es una competencia tradicional, forma parte del calendario de eventos de la rama de atletismo de la unidad extracolar, y el objetivo es entregar la oportunidad de que los niños que van a participar en los selectivos de la categoría sub-14 tengan una instancia de participación con sus iguales en las pruebas en las cuales ellos van a participar y que se definan más o menos en este tiempo y orienten sus entrenamientos, por un lado de acuerdo a las marcas y por otro lado de acuerdo a la cantidad de deportistas que hay en las diferentes pruebas. Eso nos sirve mucho a los técnicos para orientar el trabajo, porque de repente hay pruebas en las cuales la participación es muy débil y hay otras en las cuales hay muchos niños y debilitamos algunas pruebas. Entonces, por eso que nosotros realizamos este campeonato y como una instancia para que los niños se preparen y tengan tiempo de aquí al 19 de agosto que es el selectivo provincial. Se hace la invitación a niños de otros puntos de la región, también tenemos atletas de la región de Los Ríos como es la Unión, y eso nos permite medirnos y elevar el nivel de la competencia. Son fechas puntuales, ahora este año se ha dado una situación particular que se han tenido que suspender algunas competencias, cambiarlas de fecha, van a caer después del campeonato provincial, por lo tanto este es súper importante para ellos porque de lo contrario no hubiesen tenido la posibilidad de competir en sus pruebas. Exacto, para muchos chicos es la primera o segunda competencia, hay niños que están recién participando y es importante, los niños que ya han competido muchas veces ya tienen la experiencia, pero los nuevos se ponen muy nerviosos y a veces eso influye mucho en sus marcas. Y por otro lado, en esta competencia justamente están todas las pruebas, exceptuando las pruebas combinadas que se van a realizar posteriormente en el campeonato provincial y después en el regional. Muy bien, de esta forma estamos despidiendo nuestros hornos deportes, este resumen de fin de semana y semanal del deporte local y provincial. Gracias por su compañía, por acompañarnos por la serie 46 de Telefónica del Sur o nuestro canal de YouTube. Para todos ustedes un abrazo en nombre de todo el equipo, que estén muy bien, en 7 días más nos volvemos a reencontrar. ¡Gracias!